La planta de biodiesel de Calahorra fue condenada por delito medioambiental el pasado mes de febrero, condenada por el juzgado de lo penal número 3 de Logroño el 7 de febrero. La sentencia fue de conformidad entre las partes y se le inhabilitaba para la actividad de producción de biodiesel durante cuatro meses. El juzgado número 2 de Calahorra abría ayer procedimiento para investigar las causas de la explosión y la Fiscalía Superior de La Rioja ha encuado esta misma mañana diligencias de investigación para averiguar el origen del suceso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mientras tanto, el fuego quedaba controlado esta madrugada y se investigan todos los restos que puedan esclarecer los hechos. Bueno, esta mañana ya sobre el ardor de la madrugada, el gobierno de La Rioja ya ha declarado el impendio por extinguido y a partir de ahora lo que está haciendo la Unidad Orgánica de Policía Judicial es acceder al lugar para recopilar todo tipo de pruebas de huellas o vestigios que nos lleven a determinar cuáles han sido las causas de esta explosión, si bien ha sido accedida o si bien ha sido provocada por algún elemento. Y esta mañana UGT y Comisiones Obreras celebraban un emotivo minuto de silencio en memoria de las dos personas fallecidas. Han pedido que se mejoren las formaciones laborales y también han exigido una exhaustiva investigación sobre esas causas que motivaron la muerte de estos dos trabajadores. Constancia Tobepal continuará su actividad en Logroño. La empresa Riojana ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento que le confiere la seguridad jurídica para garantizar los puestos de trabajo. Un convenio que va a permitir además el desarrollo de ese peri en la zona. Y varios árboles cortados y animales muertos cortan la carretera en Anguiano. Se trata de una protesta de los ganaderos de la zona a tenor de los carteles vistos junto a la vía que llega al Alto Najerilla. También han aparecido troncos de árboles en la carretera entre la venta de Goyo y Montenegro y en el puerto de Peña Incada junto a Brieva de Cameras. Y en Deportes les contaremos que el partido de la Unión Deportiva Logroñés en casa de la Cultura Leonesa concentra la atención futbolística del fin de semana. Los blanquirrojos tienen que ganar y esperar una ayuda del Badajoz o de la Sociedad Deportiva Logroñés. Estos reciben en las gaunas al Celta B cuarto, mientras que el Calahorra despide el curso con el Talavera en la planilla. La planta de biodiesel de Calahorra, iniciativas bioenergéticas, en la que ayer se producía esa fuerte explosión minutos antes de la una de la tarde provocando el fallecimiento de dos trabajadores, fue condenada, como hemos dicho al principio, por el penal número 3 de Logroño el pasado 7 de febrero por un delito medioambiental. La sentencia fue de conformidad entre las partes y condenaba a la empresa al pago de una multa que asciende a 1.440 euros. También a dos multas que suman 1.920 euros si se le inhabilitaba para la actividad de producción de biodiesel durante cuatro meses. El juzgado número 2 de Calahorra abría ayer procedimiento para investigar las causas de la explosión y la Fiscalía Superior de La Rioja ha encuado esta mañana diligencias de investigación para averiguar el origen del suceso y ha ordenado la coordinación entre el SEPRONA y la Inspección de Trabajo para el Esclarecimiento de los Hechos. Bueno, pues agentes del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rioja recogían todos los restos de material tras la explosión para su posterior análisis y tomaban también declaración a sus responsables y empleados. Bueno, esta mañana ya sobre las dos de la madrugada el gobierno de La Rioja haya declarado el impendio por extinguido y a partir de ahora lo que está haciendo la Unidad Orgánica de Policía Judicial es acceder al lugar para recopilar todo tipo de pruebas, de huellas y vestigios que nos lleven a determinar cuáles han sido las causas de esta explosión si bien ha sido hacienda o si bien ha sido provocada por algún elemento. Pues va a depender de lo que encuentren hoy ahí los investigadores y sobre todo hay que tener en cuenta que las primeras personas que entran al lugar son los bomberos, los bomberos han sacado una serie de fotografías que darán a los investigadores y a partir de ahí pues irán llevando a cabo todas esas diligencias. ¿Cuánto va a costar? Pues depende de cómo esté aquello y luego una vez que se terminen se dará cuenta la autoridad judicial. Bueno, Adrián Caro, cuéntanos qué es exactamente lo que explotó, cuéntanos. Buenas tardes María, pues para que la gente se haga una idea en sus casas de lo que pudo explosionar en esa planta de biodiesel en Calahorra vamos a explicar porque en esa planta había cuatro depósitos, dos de ellos era de biodiesel que para que se hagan una idea era ya el material terminado pero es que también había dos de aceite crudo mezclado con biodiesel pues uno de estos dos de aceite crudo fue el que acabó explosionando también había mucho peligro porque cerquita de estos depósitos había dos depósitos uno compuesto por metanol que era de 1800 metros cúbicos y otro compuesto por metilato de 400 metros cúbicos que para que os hagáis una idea son dos compuestos muy inflamables y es por eso que había mucho temor de que esas llamas de este depósito que había explosionado pudiesen llegar ahí lo que provocaría una situación muy grave y por ello, ¿qué estaban haciendo las unidades de emergencia? pues como podemos ver, protegían los otros tres depósitos para que no pudieran llegar hasta ahí y también explosionar lo que hicieron fue reducir el calor, sobre todo de la parte de abajo del depósito que había explosionado con el objetivo de que este no se sobrecalentase y pudiera volver a estallar y es por ello que lo que han hecho ha sido solventar ese fuego utilizando para ello agua y también espuma Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió en el día de ayer y estas son las últimas novedades, Adrián, que nos contabas desde Calahorra A eso de las dos de la madrugada de anoche, los equipos de emergencia lograron acabar con el fuego que había sido provocado por la explosión de esa planta biodiesel en Calahorra y que había acabado con la vida de dos personas Los cuerpos de esas dos personas fueron trasladados en la tarde de ayer al centro anatómico Ya se conoce la identidad de ambos, pero todavía no han querido difundirla puesto que ahora mismo se encuentran realizando las autopsias de los cuerpos Hablamos de que la situación, en principio, está controlada El control de los depósitos más inflamables y de su temperatura está todo ok, está controlado ahora mismo y en este momento Desde ayer, los equipos del NRBQ y de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Calahorra están llevando a cabo la identificación y levantamiento de los cuerpos Además, tal y como nos comentan, nunca se había vivido algo igual en nuestra comunidad Yo creo que es el primero que se vive de estas características aquí en La Rioja al menos en los 30 años que llevo yo en Guardia Civil creo que es de los primeros que he vivido y que hemos visto yo creo la mayoría de La Rioja Lo que sí sabemos es que gracias a los trabajos realizados por los servicios de emergencias Hemos solicitado también espuma para poder intentar sofocar todo el fuego que tenemos en la base Se han podido extinguir las llamas provocadas por la explosión Todavía nos quedan dos incógnitas La primera es saber cuándo se podrá extinguir el humo tóxico Y la segunda, conocer la identidad de las dos personas fallecidas No obstante, el mensaje a esta hora es que por fortuna, lo peor ya ha pasado Bueno y esta mañana UGT y Comisiones Obreras han llevado a cabo un emotivo minuto de silencio en memoria de estas dos personas fallecidas ayer al mediodía cuando tenía lugar esa explosión de la planta de biodiesel en Calahorra Además pedían que se mejoren las formaciones laborales y también exigían una exhaustiva investigación sobre esas causas que motivaron la muerte de estos dos trabajadores Queremos darle todo nuestro apoyo desde UGT y desde Comisiones Obreras Queremos también reivindicar Queremos que haya una exhaustiva investigación del accidente Queremos que haya responsabilidades Queremos que se pare esta lacra Ahora que estamos viviendo pandemias Hay que decir que en este país la mayor pandemia que tenemos son los accidentes de trabajo Y eso todavía nos ha solucionado ¿Qué formación tenían los trabajadores para trabajar en una empresa de biomasa? Si estamos en un ambiente explosivo si se habían tomado medidas de gases antes de empezar a soldar Les contamos también que Constantia Tobepal va a continuar su actividad aquí en la capital La empresa riojana ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento que le confiere la seguridad jurídica para garantizar los puestos de trabajo Bajo un convenio que va a permitir además el desarrollo del PERI en esta zona Constantia Tobepal garantiza su continuidad en Logroño Dos años de negociaciones han llevado a la firma de un convenio con el ayuntamiento por el que la empresa dispondrá de ocho años para que pueda planificar su traslado dentro de la capital riojana Este convenio establece una serie de etapas que permiten planificar con la antelación suficiente nuestro traslado que será a cabo dentro del plazo acordado en este convenio de ocho años Tiempo suficiente también para amortizar la inversión que ha realizado la empresa en los últimos años Quiero destacar que esta vocación de permanencia se ha plasmado ya en los últimos años ya desde que desde 2018 y hasta 2022 Constantia Tobepal Logroño ha realizado un esfuerzo de inversión de 11 millones de euros alcanzando este año 2 millones de euros de inversiones Y para garantizar los puestos de trabajo de una empresa que este mismo año cumple su centenario Garantizando los puestos de trabajo que en este momento son más de 250 y más de 100 indirectos Somos una empresa riojana con vocación de permanencia Este año cumplimos 100 años y nuestra voluntad es continuar en la rioja Pero además Torrealba y Bezares, propietarios de los terrenos se comprometen a iniciar este mismo año el desarrollo urbanístico de este peri para lo que invertirán 70.000 euros Nos hemos comprometido junto con el Ayuntamiento a contribuir en toda la unión de la calle Prado Viejo del sur con la avenida Burgos Con ese compromiso también de una mejora en toda la urbanización que creo que guarda el equilibrio entre el aseguramiento del empleo industrial importante y esa demanda de los vecinos de ir haciendo que ese espacio sea un espacio más residencial y mejor urbanizado La otra empresa, Toive, se trasladará en 2023 al polígono de Cantabria Un convenio que despeja las dudas de los trabajadores que esta misma semana denunciaban la ausencia de un plan de futuro Los propietarios han asegurado que el diálogo con el comité de empresa es fluido y permanente y que tienen previsto reunirse con ellos para explicarles las condiciones del acuerdo y la hoja de ruta para los próximos meses La presidenta del gobierno, Concha Andreu, afirmaba hace varios días que nuestra comunidad será pionera en incluir la accesibilidad cognitiva una novedad presentada en el proyecto de ley de accesibilidad universal de La Rioja La Rioja contabiliza 20.214 personas con al menos el 33% de discapacidad de los cuales 10.763 son hombres y 9.451 son mujeres Para conseguir una comunidad más accesible para todas estas personas se presentó el proyecto de ley de accesibilidad universal una iniciativa legislativa que se tramita desde hace un año y cuatro meses La accesibilidad universal es el intento de conseguir que no solo lo que comentábamos de haya itinerarios accesibles o que las viviendas puedan ser adecuadas a las personas con limitaciones físicas sino también que los productos o los servicios o el transporte tengan esas posibilidades de ser accesibles La ley de accesibilidad universal de La Rioja tiene por objeto garantizar a todas las personas en la comunidad autónoma la igualdad de oportunidades en relación con la accesibilidad universal tiene también como objeto favorecer la autonomía de las personas garantizar su participación plena y efectiva en la sociedad y por último eliminar las barreras que dificulten el acceso a los bienes y servicios La accesibilidad cognitiva es la novedad que incluye este proyecto de ley y La Rioja será pionera en España Desde el gobierno aseguran que todavía falta concienciación en la sociedad Cuando hablamos de accesibilidad cognitiva pues como decía el consejero podemos hablar de ese ámbito de lectura fácil para sentencias podemos hablar a través de esos pictogramas que por ejemplo una visita a cualquier centro de discapacidad es claro, allí existe ya la accesibilidad cognitiva sin embargo la sociedad todavía no hemos sido capaces de llegar a este punto Este proyecto de ley va dirigido a todas las personas de la comunidad pero en especial a todas aquellas con discapacidad Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de La Rioja han presentado 18 productos diseñados a medida para facilitar la vida de personas dependientes en el Hospital de Calahorra la Asociación de Esclerosis Múltiples o usuarios del CRMF de Larvera Un dispositivo para volcar productos con seguridad en la cocina o coger un café otro para mejorar la movilidad de un enfermo de esclerosis múltiple y otro para que una usuaria pueda ponerse las zapatillas sola Estos son algunos de los 18 productos desarrollados por los alumnos de Ingeniería de la Universidad de La Rioja Tenía problemas en las manos para sacar el vaso de café de la máquina y decidimos con dos piezas para que fuera un mecanismo discreto que puede guardar fácilmente en los bolsillos pues se conecta y el vaso está en la máquina de café lo sube y lo puede sacar perfectamente Nuestro proyecto consiste en un soporte para el brazo porque nuestro paciente tuvo un ictus en este caso tiene una altura mayor en el lado izquierdo para que así cuando se le intente salir el brazo por baches o por lo que sea pues no tiene problemas ya que se le da con la pared Esta iniciativa que se conoce como proyecto SORI celebra la tercera edición pretende combinar el aprendizaje activo y el compromiso social Y estos productos pues le ayudan a desempeñar esas tareas de forma más independiente que antes Se trata de casos prácticos de usuarios del Hospital de Calahorra Arden o el CRMF del Ardero Cuando vi la asignatura que hacían los alumnos aquí la verdad que me parece súper interesante porque el objetivo fundamental de la terapia ocupacional dentro de la rehabilitación de pacientes es conseguir que sean lo más autónomos posibles en su vida diaria En España a día de hoy hay casi millón y medio de personas con algún grado de dependencia reconocida Por lo tanto necesitan algún tipo de ayuda para desarrollar su vida diaria Por eso proyectos como este son tan necesarios Y hoy hemos asistido a un curso sobre la evaluación, estabilización y transporte del paciente con trauma y dirigido al personal de los servicios médicos de urgencias y emergencias del ámbito prehospitalario Les hablamos de técnicos de emergencias sanitarias, enfermeros y también médicos Un curso intensivo de dos días de duración Se ha demostrado que uno de cada cinco pacientes se podría haber beneficiado de una asistencia mejora Lo que tratamos de hacer es un entrenamiento y un ensayo de las técnicas para que podamos atender de la mejor manera posible al paciente de trauma grave Según las estadísticas, uno de cada cinco pacientes podría haberse beneficiado de una asistencia extrahospitalaria mejor y de mayor calidad de la que hemos aplicado sobre los pacientes Entonces lo que tratamos es de conseguir esa excelencia en el tratamiento del trauma que atendemos en la calle Puede ser un precipitado, puede ser un accidente de tráfico, puede ser un atropellado Varios árboles cortados y animales muertos cortan la carretera en Anguillano Esta misma mañana se trata de una protesta de los ganaderos de la zona a tenor de los carteles vistos junto a la vía que llega al Alto Najería Se podía leer, nuestros animales mueren, nuestros montes arderán, los quemaremos La delegación del gobierno ha informado de que también han aparecido troncos de árboles en la carretera entre la venta de Goyo y Montenegro y en el puerto de Peña Incada junto a Brieva de Cameros El gobierno de La Rioja ha denunciado los actos vandálicos en el Alto Najería Entre todos los carteles, por cierto, llama la atención este El Partido Socialista ha denunciado en su cuenta de Twitter un cartel como el que ven Ve injustificados los insultos y denuncian los hechos homófobos y las amenazas que han tenido lugar esta mañana en el Alto Najería contra el portavoz del gobierno Los socialistas han mostrado su respaldo y apoyo al consejero con este tuit al consejero Alex Dorado Mi jornada de sobresaltos, la del pasado jueves para los servicios de emergencias en La Rioja a última hora del día de ayer hubo este incendio en un inmueble en la calle Bretón de Los Herreros en su tramo paralelo a la calle Laurel que obligaba a los bomberos del Ayuntamiento de Logroño a actuar para evitar males mayores El suceso se salda con dos heridos por inhalación de uva Y les contamos ahora que el gobierno de España ha concedido uno de los galardones este Ciudades Amigas de los Animales a la ciudad de Logroño Logroño ha sido premiado en la categoría de Mejor Programa de Integración, Convivencia y Tenencia Responsable Los objetivos principales del área de Bienestar Animal son promover esa tenencia y convivencia responsable e impulsar también la adopción, unos retos plenamente coincidentes a los planteados por el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 en la convocatoria de estos primeros galardones Ciudades Amigas de los Animales que entre otros aspectos pues valoró la mejora de las condiciones de esa convivencia con los animales la tenencia responsable, el cuidado de los animales urbanos y la lucha contra el maltrato y el abandono a través de la implicación de entidades locales Y en Madrid la reina Leticia ha inaugurado esta mañana la Feria del Libro que ha recuperado su formato habitual después de la pandemia con la edición más extensa del siglo XXI Carla Martín, cuéntanos 370 casetas y 400 expositores la convierten efectivamente en la Feria del Libro de Madrid más grande del siglo Los lectores han comenzado ya a reunirse con sus escritores favoritos Fernando Aramburu, Rosa Montero y Lorenzo Silva han sido de los primeros Las firmas riojanas comenzarán mañana sábado con la doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación Ana Ponce de León Bueno y seguro que lo conocen de sobras y son de Logroño El bar Gurugú situado en la avenida de Navarra recibirá este sábado el palillo de honor Un reconocimiento a todo un legado de sabor del que es el bar más antiguo de la capital riojana que anuncia su cierre en 2023 tras 113 años abierto Además les contamos que este sábado se celebra la final del XX Concurso de Pinchos de la Rioja con un show cooking abierto al público en Rioja Foro Bueno pues tiene algo especial porque la gente siempre viene recordando que se venía cuando eran pequeños con sus padres, sus abuelos, siempre se añora la antigüedad Lo bueno que tiene es que es cocina casera y los callos, las almóndigas, las orejas tiene muy buena aceptación, vaya, pues porque un militar que estaba allí en la mili, en la legión, en Melilla y vino, se trasladó a Logroño y se le ocurrió poner el nombre eso porque venía de allí, del monte Gurugú, vaya, de Melilla Pues aquí hemos aguantado, como se ha podido, ha oído altibajos como en todos los negocios, pero vaya, hemos aguantado La Unión Deportiva Logroñes visita mañana a las seis y media la cultural Los de Albert Aguilar con Miralles como única baja necesitan ganar y que no lo hagan Rayo o Celta B Si esto se produce, los blanquirrojos pelearán por el ascenso Si empatan, las opciones pasan porque ni Rayo, Celta B ni unionistas ganen Antes de escuchar a Albert Aguilar, vamos a recordar que la Sociedad Deportiva Logroñes que ha presentado a Miguel Chocarro como nuevo director deportivo, reciben las ganas al Celta B mientras que en la planilla el Calahorra se mide al Talavera, duelos que comenzarán también a las seis y media de la tarde Independientemente de que no necesita los puntos, pero ya lo vimos esta semana pasada Como en Talavera lo compitieron muy bien y en los últimos partidos también Es un equipo como todos, que tiene calidad, es un equipo que tiene mucho gol, nosotros necesitamos ganar y es en lo que nos vamos a enfocar En competir en nuestro partido independientemente de lo que hagan los demás Creo que no nos equivocaríamos si estamos pendientes de otros sitios cuando lo principal es que nosotros ganemos el partido y en eso vamos a estar Y este sábado el Dux Logroño buscará en Badalona la permanencia en segunda Las riojanas visitan a las siete de la tarde, lo hacen al Seagull Si ganan, las logroñesas se asegurarán su continuidad Si empatan o pierden, dependerán del resto de resultados Además el municipal de Pradejón acogerá el último partido de Liga Reto Las Verde y Blanca reciben mañana a las cinco y media al Sporting El Pradejón jugará el año que viene en tercera, las asturianas lo harán en la cuarta categoría Y el Ciudad de Logroño dice adiós a la temporada y lo hace este domingo a las cinco de la tarde con la quinta plaza a su alcance Los de Miguel Velasco reciben en el Palacio a las cinco de la tarde Alcangas Los pontevereses nada se juegan, todo lo contrario que los riojanos que necesitan sumar un punto más que el Cuenca que recibe al Huesca Si los conquenses ganan, los logroñeses se tendrán que conformar con la quinta plaza Y fin de semana por delante, veraniego, mañana cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas en la Rioja Alta Durante las horas nocturnas que pueden ocasionar bancos de niebla No se esperan precipitaciones, las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero ascenso Como ven y el domingo, cielos poco nubosos también por la mañana Algunos estratos dispersos a primeras horas en la Rioja Alta Y por la tarde llegarán bandas de nubes altas desde el sur con nubosidad de evolución diurna No se descarta, eso sí, el domingo algún chubasco pero será aislado y de escasa intensidad en la ibérica Y las temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso en la Rioja Baja Y las máximas con pocos cambios calurosas durante todo el fin de semana Bueno pues tras la información del tiempo nos vamos a despedir Les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes Buen fin de semana, adiós